Bueno, para empezar, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Martínez, soy agente inmobiliario en la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y el día de hoy estamos tocando un tema de mucho interés para algunos, que es las tierras ejidales. Entonces yo busqué la manera de contactar a alguien en que confío, que conozco, que es amigo de mis amigos, un amigo, que me puede explicar de una manera, pues, de primera mano cómo es que funciona lo elegido, qué tierras sí se pueden adquirir, qué tierras puede adquirir, si eres un extranjero que quieres comprar en la zona, si eres un nacional que quiere construir alguna casa, pero vamos a ver la manera de tener total certeza que al momento de una compra sí puedas al final tener una escritura y algo válido y que no te terminen quitando tu inversión o tu tierra, ¿no? Entonces tengo desde el día de ayer platicando con Manuel. Manuel es el presidente de este ejido y hemos estado platicando sobre el tema y me da más confianza porque yo creo que a lo mejor puede haber algún ejidatario que está dentro del ejido, pero no conoce en general cómo se manejan los detalles. Y tú como eres la cabeza del ejido, entonces tú tienes que conocer todos los procesos y la ley para poder hacer una buena gestión. Entonces nos estaba platicando sobre los tipos de tierra, cómo puedes tener tú el título de propiedad de una tierra ejidar y qué procesos tendría que seguir para poder construir en ella y tener total certeza de que va a ser tuya. Y pues no sé qué me quieres platicar. Muy bien, Manuel, a mucho gusto. Mi nombre es Víctor Manuel Ruiz Luna. Soy médico veterinario. Ahorita pues represento, estamos al frente del ejido. Mira, hay mucho que platicar sobre los terrenos ejidales o los ejidos o la posesión ejidal. Mira, de manera inicial podemos decir que ahorita en la actualidad muchos ejidos tienen un sistema regulador que es a través de Procede. El esquema que venía antes de la modificación, creo que la ley no fue ese y en el periodo de Carlos Salinas hubo una modificación en el cual fue a beneficio del ejidatario, del poseedor de la tierra que tiene la posesión. ¿Por qué? Porque la tierra, como bien se ha dicho, la tierra no se vende, solo se va traspasando en posesión, ¿verdad? Hay ejidos que no tienen ese, lo podría decir, de un órgano regulador en el cual te maneja lo que es Procede y el otro está sin el esquema ese Procede. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como todo tiene sus beneficios, sus ventajas y desventajas. Los que no tienen el Procede, cuando tú adquieres una propiedad te la tiene que formalizar legalmente elegido. Todo depende de elegido. Cuando no hay Procede. ¿Por qué? Porque no está regulada por el órgano ese que manejamos, en este caso, como ejemplo, lo que viene siendo el Procede. En este caso, nosotros somos un ejido. Procede es federal. Procede es como un órgano regulador, que te da la certeza, o sea, que vino, que hizo mediciones, te dio la certeza de que la tierra, tu terreno, es tuyo. O sea, ya no se puede enajenar por el comisariado, ¿verdad? Entonces, en donde es ejido, procede entra solo cierto tipo de tierra. No, se promovió a través de esa modificación de la ley, entonces, se promovió, igual, quien no está, puede solicitarlo a ingresar. Mira, fíjate que atrae, para ejemplos, si, uso común. Ah, tiene que ver con Procede. Igual, pues va incluido, pues se puede incluir el uso. Pero sí, como decir que el que procede, válida, ha elegido, que tiene la propiedad de uso común. Entonces, en este caso, el ejido, el ejido que cuenta con Procede, va a poner ejemplo como el de nosotros. Cada ejidatario tiene su certificado parcelado. No te limita a tener dos, tres posiciones, cuatro, las que puedas tener. Nada más que el certificado parcelado. Ok, el certificado parcelado. Hablamos de qué tipo de tierra. Tierras ejidales. Que puede ser cualquier, bueno, cualquier cantidad. Para empezar, vamos a hablar los tres tipos de tierra ejidal. Es uso común, uso urbano y parcelario. Es uso común, ok, uso común urbano y parcelario. El parcelario es el que, de manera individual, me pertenece. O sea, yo como posesionario. Pero, yo tengo, yo puedo tener un derecho, yo puedo tener un derecho como ejidatario. Pero puedo tener cinco, seis lotes con diferentes cantidades de hectáreas. Cuando se hizo el ejido, se empezó a hacer la entrega de tierras en la parte de uso común, cuando se regularizó esto, porque es una regularización, se le dio un derecho a los ejidatarios, los primeros ejidatarios, del uso común. El uso común no te especifica qué cantidad puedes adquirir. Eso se hace a través de la asamblea. ¿Quién es la asamblea? La asamblea de la máxima autoridad. La máxima autoridad dentro de la asamblea se aprueban o desaprueban, perdón, acuerdos, ¿sí? Que son votados por mayoría. Entonces, que son votados por mayoría. Claramente lo dice la ley S50 más 1 o, en este caso, puede ser dos terceras partes para poderse aprobar. Sin importar, me decías que se me hizo curioso. Estén vivos o no estén vivos. O sea, que si son 500, tienen que iratarios. Por presencia o ausencia. Presencia o ausencia, tiene que ser. Y disidencia, aunque falten 10 que hayan fallecido. Aunque falten 10 que hayan fallecido. Lo que pasa es que, mira, dentro de la ley general, está la ley general agraria. Dentro de ella están lineamientos. Están los lineamientos, hay normativas, hay lineamientos. Dentro de los lineamientos, en un ejido, a pesar de que somos autónomos en las decisiones, tenemos un reglamento interno, ¿sí? Que ese se construye en base a las opiniones de los ejidatarios, a conveniencia de lo propio de nosotros. Es la parte que nos hace como una autonomía, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos ser un ejido a diferente de otro estado, a diferente de otra región. Que se rigen bajo sus necesidades. Entonces, el reglamento interno lo vas a elaborar bajo a tus necesidades. Y ahí es donde entran tus derechos, pero también entran tus obligaciones. Entonces, como ejidatario tienes derechos y tienes obligaciones. Como posesionario tienes derechos y obligaciones, ¿sí? Como posesionario. Entonces, para poder adquirir terrenos aquí, es a través de un procedimiento que se tome en cuenta en consideración el comisario. Pero, a pesar de que el terreno es tuyo, tú me lo quieres ceder a mí, tengo que cumplir con cierto régimen de requisitos. Supongamos, yo no tengo terrenos, es la primera vez que compro un terreno. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que solicitarme, comprobar ante el comisariado que tengo cierto tiempo viviendo aquí. ¿Sí? Para convertirte en... Para poder solicitar el régimen de avecinado. Entonces, eso se hace a través de una asamblea. Yo voy a acudir a la asamblea, lo solicito con tiempo. ¿Sabes qué? Mire, me interesa. Voy a platicar con la administración del comisariado. Se llega a la asamblea, se propone una asamblea, se aprueba por la asamblea por mayoría. Entonces, si la asamblea me lo aprueba, la monta de un seguimiento. Entonces, el comisario me da un documento donde avala que soy avecinado para que se introduzca al tribunal la documentación. Entonces, se aprueba, se queda aprobatorio. Entonces, ahora sí, hago la sesión o hacemos la sesión para tener la posesión de esa tierra que deseas ceder, ¿verdad? Tener tú tu certificado. Así es. Para poder tener... Para poder obtener mis certificados. Son certificados. Certificados. En terrenos ejidales son certificados. Cuando es terreno de zona urbana, entran los títulos. Se le llamamos algún terreno, lo que le llaman un solar. Todo lo que le llamamos un solar, ese sí lo podrías partir en dos y venderlo en dos partes. Se puede... Un solar, cuando tú tienes el título, puedes fraccionarlo, pero ya no das título. Cuando tú fraccionas, cedes o vendes a alguien, lo que haces tú es hacer escrituras. Es donde se hace escritura. Pero ya no se te hace un título. No sabes que yo quiero un título de eso. No. Se te hace escritura. O solamente el caso que compres todo. Ya una escritura... Se hace un escritura a través de notario. Hay una serie de requisitos, desde luego, que tienes que haber pagado... O sea, lo corriente con dos contribuciones, ¿verdad? Que en este caso, Lolo, se tiene que pasar a ayuntamientos. Para los ayuntamientos se pagan lo que es procede, está regularizado con tus pagos. Si hay aguas potables, todos los servicios que te brinda el ayuntamiento, que tienes que hacer tu cuota, te regulariza. Y ese es el trámite para hacer. Entonces, dentro de los retomamos, dentro de los hidratos, tú puedes adquirir una posesión de terreno. Ya que tienes posesión, si tú deseas ser ejidatario, vuelves a hacer trámites de la solicitud ante la asamblea. ¿Para qué? Para que la asamblea te dé la validez, para que puedas solicitar ante el tribunal el cambio de régimen de posesionario a ejidatario. Se ingresa una solicitud a través, igual, de una serie de requisitos, para que, posteriormente, si estamos en el proceso donde llegas, te conviertes en avecindado, porque ya cumples con los requisitos para ser avecindado, ahora quieres actuar en asamblea, solicitas, solicitas el cambio de régimen para poder hacer ejidatario. Entonces, ¿por qué la asamblea? Porque la asamblea te dice, te valo, bueno, ya tienes tiempo trabajando, eres originario de aquí, o ya tienes tiempo de vecino aquí, en el pueblo, eres una persona que estás trabajando, no te metes con las personas. Eso lo valora la gente, entonces, ¿dónde te lo aprueban? O sea, porque ser una persona que viene a hacer daño, pues, te van y sabes que no, no lo aprueben. O sea, no va a generar más problemas aquí. Entonces, es de la manera que te puede hacer ejidatario. El valor, el valor de un terreno ejidal a un terreno de uso común, sí tiene un margen. ¿Por qué? Porque mi parcela está regularizada y yo, yo soy ahora sí el auténtico dueño con ese régimen que se dio. Vamos a hablar de proceder. ¿Tienes tu certificado? Yo ya tengo mi certificado propio, en el cual lo único que hacemos es notificación elegido cuando se hace una sesión, ¿verdad? Se hace una notificación elegido. Y en el uso común, tengo un derecho de tener cantidad definida por la asamblea, lo que la asamblea haya decidido. ¿Sabes qué? Tienes tu certificado, te podemos expresar 5 hectáreas, a lo mejor ellos te ponen un tiempo, se pueden poner tiempo definido o indefinido, pero cuando elegido requiere de ese terreno, lo puede recoger porque está en nombre de elegido. Es exclusivamente de uso común. Así es de uso común. O sea, te da un certificado de derecho de posesión de uso común, que elegido puede decir, ¿tienes qué? Son tantas hectáreas, somos tantos secretarios, tenemos derecho a tres y media, a cinco, a seis. Hay personas que dicen, yo no puedo, yo no me interesa, te lo cedo, el espacio, el certificado de uso común no. Entonces, te puedes ceder el espacio. Puedes hacer uso de mi tierra. Puedes hacer uso, sabes que a mí no me interesa, yo te lo cedo. Tú, vaya, tú puedes ocupar el espacio de él, ¿verdad? Con el consentimiento de que sí, igual, lo decía, si mañana ha pasado, o sea, requiere ese espacio, lo que has elegido, ¿saben qué? Miren, ocupamos esta área y vamos a reubicar a esas personas si hay más espacio ya, si no reducimos espacio. Son la comodos internos, eso ya son la comodos internos, pero todo el total del núcleo de cantidad del uso común está en un regido. Entonces, por eso las tierras esas no se pueden enajenar, no se pueden enajenar, ni empeñar, mucho menos nada. O sea, si tú tienes un terreno ocupando un espacio de 10 hectáreas, supongamos, de uso común, tú no las puedes enajenar, ni empeñar. ¿Puedo cultivar? Puedo hacer la productiva, pero no va a ser. Sí, sí, prácticamente puede ser retirada a través de asamblea. A través de asamblea. Dentro de los regímenes, pues tenemos eso, que el terreno ejidal tiene un valor, el valor se le da dependiendo la zona. Podemos ser un ejido a lo mejor próspero, poco próspero, o con iniciativas de turismo, en la cual se le da un valor más. Sí, va a haber diferencia. Entonces, podemos ser una región de terrenos muy productivos que le puede dar otro valor, ¿verdad? O sea, el valor de un ejidal se lo da dependiendo la zona, la región y la productividad que tenga. Por ejemplo, aquí, algún ejido que conozcas que es de los más productivos. Aquí, la verdad, es un mayor productor, Villa Hidalgo, de arroz. Ah, me imagino que el precio tiene en agua. Sí, eso, todas esas condiciones se le da un valor diferente. Voy a hablar de aquí del municipio. Yo creo que del municipio, uno de los ejidos con mayor productividad a cuestión, perdón, a proceso natural, vaya. Yo creo que una zona del ejido de Quimichis es de los superiores en todo el municipio. Estamos hablando de una zona que tenemos un promedio con una buena atención, una buena atención al cultivo. Voy a hablar de, por ejemplo, frijol. Podemos alcanzar los promedios. Ahí terrenos se han alcanzado promedios, perdón, niveles de productividad hasta casi cuatro toneladas por hectárea. Donde tenemos ejidos que a veces no alcanzan la tonelada de frijol. Dependiendo, va a depender la variedad. Por eso digo, pueden ser casi hasta cuatro. A lo mejor algún productor en la historia ha tenido cuatro toneladas por hectárea. Dependiendo, va a depender. Es por eso la variedad y las condiciones climáticas, el favor y la atención que uno le brinde. Pero aquí en Quimichis supongamos que tenemos un promedio de dos toneladas y media. Hablando de ejido. Pero tenemos zona que estamos casi todas, 3, 3, 3, pegándole a las 3, 3. O sea, eso es a condición de manera natural. O sea, siembra, pues la atención básica, foliares, ¿verdad? Foliares, control de plagas, control de maleza. Te puede llegar a esos rendimientos. Tenemos otras zonas que las hacen producir hasta tres toneladas. Pero ahí aplican riego. Entonces es un incremento más al otro. Es mayor producción, pero también más gas. Pero más gas. Entonces, muchas personas nos dicen, ah, ¿sabes qué? Las mejores tierras en Quimichis. Hablando de productividad de sorgo, hay tierras que por hectárea han logrado alcanzar hasta 12 toneladas, 2,5 en su máximo. Pero tenemos tierras que a lo mejor son tierras con producción de 5 toneladas, 6, las más bajas. Pero tenemos tejidos de aquí del municipio que su producción más alta puede llegar hasta las 4 toneladas de sorgo, por ejemplo. Entonces, aquí son zonas buenas y eso sí varía. Supongamos a las tierras de... Tenemos dos margen aquí. Bueno, sí, dos margen. De la margen izquierda del río, del bordo hacia allá, son más productivas a este lado. Entonces el valor, no es lo mismo comprar una tierra. No es lo mismo comprar una tierra para esta zona, que a lo mejor te cueste 150 mil pesos, al comprar una tierra de aquel a lo mejor, tiene un valor de 200 mil. Y muy a conocimiento, dices, pues la compro. ¿Por qué? Porque la recuperación es más pronto. Y te digo, y así de esa manera se viene manejando lo que es el fin. Entonces, como en todo, como en todo, es oferta, demanda y también la calidad de la tierra. Todo va a influir si está en una zona turística, pues lo normal, ¿no? Porque, pues ahí me estás... Bueno, de lo en general, de lo que estamos hablando resumido, es quiénes pueden adquirir tierra ejidal, cuáles son las que puedes adquirirlas y tienes un título y no las vamos a mover, que podría ser el parcelario, se puede vender, tienes que ser avecindado y seguir el proceso para que te cedan... Prácticamente no manejamos el concepto de vender, sino de ceder o adquirir, porque no es que no se mueve la ley y de ante la ley. Ok, vamos a ver unas preguntas, si de una manera un poquito más rápida, ¿es elegido propiedad privada? Creo que... No, en elegido no es propiedad privada, se puede manejar el esquema ese, tenemos áreas, un área de propiedad privada, si en el urbano, aparte, aparte de manejarse dentro de lo urbano, tenemos zonas con certificación personalizada, tenemos el uso común y tenemos un área de terrenos de propiedad privada, ¿verdad? Entonces, esa parte está fuera, vaya del... ¿Se considera como urbano? ¿Se considera como dentro del pueblo? No, fuera de lo que viene siendo el núcleo unidad, está en la zona de pequeñas propiedades, se considera pues como pequeña propiedad, pero va dentro del esquema de propiedad privada, o sea, es muy independiente, esos terrenos, perdón, personas que tienen uso en esos terrenos, no contribuyen al ejido, se van directo, porque ahorita la recaudación es de Hacendaria, entonces, eso se hace una... ¿Son dueños? ¿Son dueños? Ese régimen era antes de que se hiciera el certificado para salario, por eso ellos tenían mayor valor, pero te digo, igual la tierra va a valer, hay terrenos de aquí que te valen muchísimo más que lo que están en pequeñas propiedades, me hicieron una pregunta muy... Las mujeres, dice, esta me dejó pensando, pero bueno, son dudas que tiene la gente, ¿no? Las mujeres pueden ser ejidatarias, tienen los mismos valores y obligaciones. Así es, la mujer, al igual que el hombre, tiene el mismo derecho, el mismo derecho de poder ser ejidataria, igual, ya estando dentro de, comparten lo mismo, sus derechos y obligaciones, entonces, dentro del esquema ejidal, o del rubro ejidal, una mujer puede, tiene la misma, el mismo derecho de poder ser ejidataria. Ok, entonces, algo que platicamos ayer, ¿cómo sería el proceso de adquirir, digamos, que alguien tiene 5 hectáreas, y yo quiero que me ceda, el tener yo certificado de... de que... ¿De posesión? No sé si puedo decir posesión o propiedad, porque no es una venta, ¿no? De posesión, de posesión. Sí, mira, bueno, aquí mira, se maneja, si tú dices que yo quiero tener una posesión, ¿De posesión irrevocable, ¿no? Sí, sí sería, 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 sería irrevocable, en su caso, si se hace una alguna irregularidad, en el proceso, en el proceso, o se puede hacer el proceso aparentemente bien, pero, eh, aquí, cuando se ceden, se manejan diferentes esquemas, uno es a través, de, eh, de una boleta informativa que hace la persona, o hace, vaya, un testamento, directo con un notario, en su caso, deja la sucesión, a un familiar, ¿verdad? Deja la sucesión en un familiar, siempre el que tiene, vaya, eh, el, el que tiene, se puede decir, la garantía de que es el dueño, es el primer sucesor, a veces se dejan dos, tres, pero a veces el primero y el segundo fallecen, no nos encuentran, o, si el primero puede decir, ¿sabes qué? No me interesa, cedo, mi siguiente sucesor, entonces, también de esa manera se puede dar, entonces, cuando ya empiezas con eso, tienes que hacer ya una tramitología, como, como dijo un familiar, o, simplemente, adquirir una situación así, yo quiero, adquirir, una hectárea, bueno, ya hablamos de que, eh, una hectárea, tú la tienes, tienes el certificado de una hectárea, porque no puedes vender parcialidades, si tenemos una, un certificado con cinco hectáreas, tienes que vender el total, no puedes dividirlo, porque está dentro de un certificado, digamos, que te lo dejó tu papá, tu papá falleció, y nunca hiciste los cambios a tu nombre, ¿aún así puedes? Sí se puede, se puede, se puede, fíjate, que si no hice los cambios, y vaya, y tú haces posición de ella, se puede hacer, ¿qué tengo que hacer? Si soy un único hermano, si hay dos, tres, y estamos de acuerdo, en que tú adquieras la posición, se elabora un documento, donde revocamos, se llama revocación, entonces, nos decimos, fulano de tal, de la pide fulano, y sultano de tal, de la pide fulano de tal, revocamos, para que fulano de tal, o sultano de tal, pueda darle trámite, a los derechos de esta certificación, entonces, de esa manera, te puede llevar, entonces, lo más recomendable sería, sí, sí, pero si hay una persona, que no esté de acuerdo, de los que creen derecho, ya quiero llegar, entonces, si ha hecho, es donde vamos, a veces, esas son acciones irregulares, porque de repente, es muy común que se dice, es que ya no existe, no se muere, no se cuenta, y viene esa persona, aparece esa persona, pasa con propiedades escrituradas, que pasa con propiedades escrituradas, que fallece la persona, no deja testamento, y los dos, tres hijos, uno quiere vender, y el otro no, y entonces, ya no se puede hacer nada, así es, estás a expensas, de esa situación, y de esas personas, de esas decisiones, entonces, aquí lo más seguro sería, tratar con alguien, que tiene actualizado, certificado su nombre, con sus derechos, y conocer, yo creo que, aparte de eso, conocer, conocer la situación, la situación que se encuentra, porque, por eso es la importancia, de que en asamblea, se solicite, vaya, una testimonial, de que, compañero, fulano de tal, le quiere, quiere, adquirir los derechos, de su tano de tal, y, aquí están, aquí están, los hermanos, o hermana y hermano, o papá e hijo, y mamá e hija, y le quieren, ceder los derechos, compañero, para notificar a la asamblea, y entonces, si hay una problemática, la asamblea te dice, compañero, aquí hay un problema, no hay un acuerdo, entre o no, para eso, es la importancia, de la notificación, aclararse eso, y después, de la notificación, a la asamblea, pero si no hay ningún problema, se dice, compañero, entonces, sabes que, que se te autoriza, que te hagas, dice que, hablamos de parcelario, parcelario, y parcelario, entonces, el proceso sería, hacemos la sesión, yo, quiero pedir dominio pleno, entonces, para poder después, escriturarlo, y poder, urbanizar, o no sé, construir, hacer, mira, ahí en este caso, tienes que tener la posesión, ya que tú tienes la posesión, hacer la solicitud, hacer solicitud, necesidad que sea, asamblea, hacer solicitud, asamblea, donde quieres cambiar el régimen, a dominio pleno, o sea, de, de, ser certificado, o sea, de uso, de uso, vaya, de uso agrícola, quieres tú, tienes un dominio pleno, para qué, para poder fraccionar, y ya ahí entra, otro punto importante, en ese proceso, va a haber un costo, que puede variar, de entre, mínimo, un 5% del valor, de la tierra ejidal, que eso lo va a requerir, quien ha elegido, para poder, efectivamente, la asamblea, se acepta, y se tiene que pagar, un porcentaje del valor, el porcentaje que aportas, es como una valla, no es un cobro, es una contribución, es una contribución, que se estableció, quien lo estableció, lo estableció la asamblea, o sea, se estableció, a través, a través de qué, o sea, con qué autorización, con la autorización, de un reglamento interno, que existe, entonces, se aplicó el reglamento, se tomó en consideración, la asamblea, lo aprobó, entonces, de esa manera, se viene, se viene ejecutando, entonces, no estamos sujetos, a ningún, no hay un lugar, donde diga, va a ser un 5%, va a ser un 6, un 7, puede ser, eso lo decidió, en su reglamento, elegido, y también, va a depender mucho, del tipo de uso, de la zona, si, si la tierra, es con un interés turístico, pues lógicamente, va a ser un poco más alta, y la productividad, de la tierra, va a influenciar, la calidad del lugar, donde vas a comprar, va a definir, su valor, y también, ellos están, en la decisión, esa decisión, de qué porcentaje, se toma en asamblea, si, se toma en asamblea, o sea, que no podemos decir, es un 5, y mañana, hacen la asamblea, y pueden decir, que es un 7, este es un 7, eso, bueno, haz de cuenta, si en su momento, ya se te aplicó, esa contribución del 5, si posteriormente, se hace una modificación, pero eso se solicita, la asamblea, si la asamblea la aprueba, igual corre para todos, no decir, ah, fíjate que, te apliqué un 5, y después te voy a aplicar un 3, si, o sea, mañana, debe estar establecido, tiene que estar establecido, o bien, mi compadre, le doy un 2, efectivamente, debe estar establecido, está establecido, pues ante asamblea, la aprobación ante la asamblea, va a ser independiente, de cada día, va a ser independiente, si, eso se toman, es donde entraba, la autonomía de elegido, la autonomía, como la aplican, en base a su reglamento interno, y el reglamento interno, de donde sale, de los lineamientos, de la ley, general agraria, entonces, hay unos lineamientos, en los cuales, para tomar, para tomar, un punto, o una consideración, en el reglamento interno, tiene que ir apegado, a los lineamientos, ahora te voy a preguntar, otra cosa, bueno, lo parcelario, ya más o menos, platicamos, que hay que, creo que sería, más fácil, porque al final, esta conversación, va orientada, hacia algo turístico, y que lo quiera adquirir, o un extranjero, pues puede ser también, un nacional, es con conocer en sí, en general el proceso, hablamos de parcelario, transferencia de derechos, con un certificado, después, se hace una asamblea, para pedir dominio pleno, y ya después del dominio pleno, vienen los gastos de notaría, que eso ya es, esa parte, entonces, ya en ese momento, ya tendría su una escritura, y puede comprar, nacional o extranjero, sin ser avecindado, ahora yo tengo, la siguiente duda, creo, de lo que hemos platicado, la manera más sencilla, de yo adquirir un terreno, sería un urbanizado, que sea tuyo, donde tú tienes, un solar, o un terreno, y tú me lo, cuando me lo vendes, yo tengo que escriturarlo, entonces, sería la manera más, más sencilla, para adquirir, para adquirir, porque no tengo que ser, avecindado, ah no, ahí no, ahí no aplica, ahí no aplica, ahí no aplica, el ser avecindado, sino simplemente, este, pues, la adquisición, si, la adquisición, la adquisición, lo que pasa, que por qué se requiere, por qué se requiere, ser avecindado, porque dentro de ser, avecindado, se te exige, vaya, un tiempo, en trabajo, en uso de la tierra, se requiere un tiempo, que se le esté dando, por ley, que te maneja, mínimo, que tengas trabajando, la tierra, por seis meses, o sea, que la tierra, esté trabajando, esa tierra que se va a manejar, en uso, que se esté trabajando, entonces, por qué avecindado, porque, se te va a aprobar, y va a ser miembro, de un ejido, de un núcleo ejidal, entonces, para tener, esos derechos, que tienen los otros, tienes que, formar parte de ellos, aparte de hacer las contribuciones, tú te tienes que regir, perdón, tienes que, que hacer los mismos, obligaciones, que hace una persona, que ya sabe, o en su caso, pues originaria, desde luego, pues si es originaria, pues no está, pero de esa manera, así, muy general, así, así se puede, bueno, vamos a, hablamos de, propiedad privada, y por qué es, más barato el ejido, pero el precio, puede valiar, dependiendo de las condiciones, que comentamos, ahora, mira, es que ahí, bueno, nada más aclarar algo, te decía, hay dos esquemas, en los ejidos, simplemente, después de la modificación, de la ley, bueno, una de las modificaciones, te decía, hay ejidos, que están regulados, con procede, con este órgano regulador, que es procede, y hay ejidos, que los regula el propio, la propia administración, los propios comités, tanto comité administrativo, como comité consejo de vigilancia, en un ejido, tenemos el comité administrativo, que comprende, presidente, tesorero, y secretario, con sus titulares, y suplentes, y se tiene un comité, aparte, que se va en conjunto, que es el consejo de vigilancia, que tiene, presidente del consejo de vigilancia, primer secretario, segundo secretario, el consejo de vigilancia, mira, hace cuenta que es, como lo dice la palabra, es el que vigila, de que se vayan regularizando, se están llevando las cosas, como debe aplicarse, dentro de la ley, y en su caso, cuando deja de funcionar, por ciertas cuestiones, el comité administrativo, entra el comité, el comité de vigilancia, porque hay fechas, hay fechas marcadas, donde aplica funciones, y donde no aplica las funciones, el comité administrativo, hay funciones, que le corresponde, al consejo de vigilancia, en este caso, un ejemplo, para llevar a cabo, un reconocimiento, de puntos, de líneas, el comité, el consejo de vigilancia, es el que se encarga, de dar fe, y legalidad, o reconocimiento, más que nada, porque el ejido, no quita, ni da terrenos, y menos en un órgano, regulador, entonces, él dice, ok, mira que van, reconocemos, es donde tiene funciones, también del consejo de vigilancia, aparte de vigilar, pues que, que el comité administrativo, esté, trabajando en base, a los lineamientos, como el auditor, efectivamente, viene siendo un auditor, y por eso, te decía, que hay terrenos, donde se consideran, más baratos, procede, un ejemplo, lleva una regularización, te digo, de que tienes que pagar, contribución, tú pagas, tienes que, primero que nada, ver, ya contribuiste, o yo, tú me estás cediendo, tienes 15 años, sin pagar, sin pagar, sin pagar todo de euros, para los ejidos, no, pero en los ejidos, también te dicen, si no, hagas su contribución, que te lo aplican, no sale un documento, y en los ejidos, hay documentos, que te cuesta una constancia, dos mil, tres mil, dependiendo, y aquí con nosotros, es un precio, establecido, tiene sus ventajas, y desventajas, eso es lo que está definido, en los ejidos, que no están regulados, es más complicado, invertir, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, sorry, este, bodegos, realmente con la tiene muchos problemas, una constancia se le dieron, en 50 mil pesos, un simple documento, porque hay elegido, es el que, que vieron la oportunidad, entonces, por eso, muchos, muchas, empresas más grandes, no invierten, en el tecual, porque en elegido tecual, porque el ejido, no está regular, sigue así, sigue manejándose, en su esquema, de elegido, de cuando se formaron, y así es, y hay muchas, ya tecuala, yo imagino, que ya tiene propiedad, con sus escrituras, y todo, sin problema, no, ya no todo es equidad, o sea, dentro de la ciudad, urbanizado, la mayoría debe ser ya, no, tienen ese problema, no pueden escriturar, no pueden escriturar, todo, todo el documento, que se les sale, para través de, como voy a ver una casa ahorita, todo sale, que voy a tomar fotos, todo será, a través de, que no va a estar, ok, ok, teníamos una pregunta, pero esa si la tenemos que revisar, porque, dice, puede un naturalizado mexicano, comprar en un ejido, o tener derechos, sobre un certificado, en ese parcelario, mira, hay unos, hay unos, hay un apartado, los artículos, que maneja la ley, en el cual te dice, que, debes de cumplir, con ciertos, requerimientos, entonces, solamente, que su, bueno, su, su, este, seda, perdón, deje su, su, su naturalidad, de su otro país, de origen, y la adquiera al 100%, si existe un apartado, donde puedan, si para poder tener derechos, porque, porque dicen, en cuestión, en cuestión de lo que dan, si ese tema, yo no lo quiero, impresionante, de revisar, si es que, efectivamente, porque si hay puntos, donde pueden, por el tren, donde no se puede, si no se puede, si no lo que decían, solo nos van a decir, yo creo que lo ideal, para un extranjero, sería, que un nacional, que quiere, vender, a un extranjero, llegar hasta el punto, de la escritura, y ya de ahí en delante, se puede con un fideicomiso, si es otro nacional, pues si es un poco, más fácil, porque podría haber sesión, porque los dos, son mexicanos, porque los dos, son mexicanos, sería más fácil, un terreno urbano, porque ese se puede, escriturar más fácilmente, que uno parcelario, que también se puede, este, se puede, dentro de un proceso, hasta que obtienes, el dominio pleno, de esa parcela, y ya escriturar, también está, se me hace interesante, pues porque, a mí sí me gustaría, tener un terrenito, más grande, en baña de banderas, y si sé, que si tengo, mi certificado, ahora sé, que con mi certificado, parcelario, no me lo pueden revocar, y es mío, es interesante, pero, que es lo contrario, de un, de un uso común, si te quieren, transferir algo, de uso común, ahí sí estamos entrando, en un riesgo, donde te pueden requerir, ese terreno, así es, en algún momento, y ahí sí, mira, y se puede considerar, se puede considerar, como algo prestado, ni, en cualquier momento, en tiempo definido, pero por el tiempo, en decirlo, puede ser un año, puede ser 30, 40, o 15 días, o sea, dependiendo, y es lo que hemos manejado, mira, lo que te comentaba, aquí tenemos zonas, que no son muy requeridos, cuando se vaya creciendo, la demanda, de tener más terrenos, con mayor valor, se va a requerir, en su determinado momento, el mundo se va a requerir, a lo mejor, porque no instalar algún, algo, que, que adquiere gobierno, que es en beneficio, para el pueblo, entonces, algún área, específica, y nada, más que nada, eso es lo que, es lo que he tenido aquí, que el elegido, es pues para desarrollar, la actividad en el campo, ganadería, este, no es para, para beneficiar, a un turista, ni para beneficiar, económicamente, en compraventa, porque de hecho, no es una compraventa, es una sesión de derechos, es una sesión, es un estrato, entre dos particulares, que deciden, si o no aceptarlo, en las condiciones, que ellos quieren, entonces, no podemos hablar de, si podemos hablar, de cuánto costará, el metro cuadrado, pero en realidad, no es una venta, es una sesión, es una sesión, entonces, el precio, siento que ahí es, no puede ser definido, tan exactamente, porque, si yo te la compro a ti, tú y yo, quedamos un acuerdo, de que, son 50 mil pesos, y te voy a dar, dos vacas, una gallina, y el carro, y de Dios, así, órale, pero es un trato, entre los dos, y nosotros decidimos, hacerlo, hacerlo, celebrarlo, celebrarlo, así es, bueno, más que nada, interesante la plática, de todo este video, voy a hacer, me queda totalmente claro, cómo se tendría que seguir, un proceso de estos, me siento con una mayor certeza, de decir, bueno, tengo la oportunidad, de un terreno ejidal, sí, a ver, de qué tipo es, parcelario, ok, y quién tiene el título, nombre de quién, quién tiene los derechos, si ya fue cedido, en herencia, todo esto, vamos a entenderlo, con esta plática, de que en qué situaciones, si es posible, eso va a ser sometido, a asamblea, no va a ser algo, de decisión, de dos personas, aún, y yo y él, estemos de acuerdo, va a tener que pasar, por la asamblea, y ellos van a aprobar, el que sí, aceptan, que yo forme parte, porque terminaría, siendo parte, de elegido, otro ejidatario, otro ejidatario, claro, entonces, más que nada, quiero agradecerle, a Manuel, por esta plática, que es algo, para mí, muy valioso, porque no en cualquier, lugar, vamos a tener, esta apertura, de que nos platiquen, cómo funciona, con alguien, que es el presidente, elegido, a quién más, le puedo preguntar, es la mejor, oportunidad, que pude tener, para hablar de este tema, y le doy las gracias a Manuel. No tiene nada que agradecer, bien, fíjate que, ahí estamos, a la orden lo que se ofrezca, es un tema muy amplio, es un tema muy amplio, porque, porque, cuando vas conociendo, vas dando cuenta, de grandes detallitos, que ese detallito, te puede tonar algo, de un, interrumpir un proceso, más que nada, esto es así, como muy general, si vas a tomar una decisión, de comprar alguna, propiedad, de este tipo, de giral, si tienes que apoyarte, con, en primera, con, un buen abogado, que esté al tanto, de lo agrario, para que tengas un buen, una revisión de documentos, buena, y no lleves ningún riesgo, este, yo creo que yo así lo haría, si, aún sabiendo, leería un poco más, pero yo lo que haría, es si contrataría a alguien, que esté especializado, en, en derecho agrario, y que me diga, sabes que Daniel, si se puede, no se puede, este, va a haber problemas, porque esto, y esto, y esto, ellos van a revisar documentación, te van a decir, si se puede, vamos a darle para adelante, y va a salir bien, entonces, yo lo haría de esa manera, no lo haría, totalmente solo, tal vez, si fuera aquí, y, con el apoyo de Manuel, yo diría, ok, va, nos aventamos, porque ellos ya lo conocen, ya lo han hecho, y yo creo que la experiencia, la mejor experiencia que se obtiene, es cuando tú lo haces alguna vez, ya te sabes el camino, y lo puedes repetir, aunque, puede haber, procesos que cambien un poco, pero ya sabes, dónde empieza, y cómo termina, y ya lo de en medio, yo creo que, con el apoyo de alguien que conoce, cómo se maneja, va a estar sencillo, y pues, muchas gracias. No, no tiene nada que hacer el dinero, estamos a la orden, que se ofrezca.